Tú eres de otro, pero yo te quiero Aunque seas ajena, yo por ti me muero Cuando salgas de casa para verte conmigo No me traigas recuerdos, yo no quiero testigos Te deseo en mis brazos como amantes y amigos Y cuando estamos solos lo demás nada importa Al hacer el amor me enloquece tu boca Y acaricio tu cuerpo que tanto me provoca Y sentimos los dos que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca Estamos desnudos y el amor ya está hecho Te tenemos al mundo, pues tenemos derecho Y después en tu casa no te sientas herida Hoy fuimos felices, te sentiste querida Aunque seas casada, en secreto eres mía Y cuando estamos solos lo demás nada importa Al hacer el amor me enloquece tu boca Y acaricio tu cuerpo que tanto me provoca Y sentimos los dos que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca Te tengo que wraps en mis brazos Y aquí lo demás, salón, hasta el noquece tu boca En muerte te voy a tirar Al hacer el amor me enloquece tu boca Que vuelvo loca Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ya no es lo mismo Mujer, ya no es lo mismo Mujer, ya no es lo mismo Que tú quieras de nuevo mi amor Si en un tiempo rodé por un abismo Y tú no me tuviste compasión Y tú no me tuviste compasión No ves como lloré Para olvidarte mujer No ves como sufrí Para no verte más Ya tú dejaste mi amor Y me pusiste un rival Entonces por qué mujer Vuelve a buscar mi querer Entonces por qué mujer Vuelve a buscar mi querer Ya no es lo mismo Mujer, ya no es lo mismo Que tú quieras de nuevo Gracias por ver el video.